No debes levantarte amor, lo que te enlostecaron es peligroso. No sé, no lo quiero, pero falta dinero para tu tratamiento y además el muchacho que me debe en tu vestión. Tranquilo, ya hay sin tener algo. Hoy me toca chequeo con una enfermedad y ya de un pago al pago. Quiero que lo que quede en la cuenta lo ponemos. Pero no tendremos dinero. Hola, Cate. Adiós, mientras me chequeo, habla por él. Confío en ti, mi señor. Sabía que estabas sana. No tengo nada de amor. Dios me salió. Increíble, pero todo desapareció. Gracias. Y ese siguiente. ¿Y el chico del dinero le respondió? No, no, pero el dinero se consigue. No conseguiré otra como tú, ni como tú.